Infeliz ¿Por qué te pasas hablando de mí? Cuando fuiste tú La que se fue con otra Y si metiste estoy celosa porque ahora Duermes en tu cama con otra persona Y no busques mi perdón Mira a ver si Dios te perdona Me descontrola, esto me descontrola Que lo voy a decir en la misma cama Donde lo hacíamos a solas Me descontrola, esto me descontrola No busques mi perdón Mira a ver si Dios te perdona Y tú te bailas de las cosas que hacíamos Yo te apuesto que ella no te lo hace Igual que yo y si la hace bien por ti Tú siempre sales ganando Pero quien ríe último siempre ríe mejor Mami me lo dijo que escuché mi corazón Que tú eras mala para mi mami Tenías razón Buscaste a otra persona Sabiendo que lo di todo Pero en conclusión Ya tú mataste mi ilusión Eres un chiste Y es otra que te desviste También lo ves Ya no sé qué tú hiciste, tú lo destruiste Me descontrola, esto me descontrola Que lo voy a decir en la misma cama Donde lo hacíamos a solas Me descontrola, esto me descontrola No busques mi perdón Mira a ver si Dios te perdona Y tú busques mi diccionario Ya no significas nada Yo espero que vienes la vida Y en todo a ti te vayas Fue un placer conocerte Pero de mí no quedó nada Ya sabes que no te quiero Y eso es lo que a ti te enfrenta Éramos dos Hace que dijiste adiós Lo que pensabas de mí El tiempo me lo demostró Lo que me deseabas La vida te rebotó Al menos en mi corazón Ya no te guardo rencor Te deseo lo mejor aunque tú pienses Que de mi parte sea un poco condescendiente Y espero que rompa mi corazón Se quede en tu mente Y que ese pensamiento sea que a ti te quiero Creo que será lo peor que te pase Pensar en mí todos los días mientras te lo haces Espero que en el futuro cuando de ti se aleje Tú puedas sentir todo lo que en mí causaste Eres un chiste No es otra que te desviste También lo ves Yo no sé que tú hiciste, todo lo destruiste Me descontrola, esto me descontrola Que lo hagas en la misma cama Donde lo hacíamos a solas Yeah Me descontrola, esto me descontrola No busques mi perdón Mira a ver si Dios te perdona щitis C-e-e-i T-a-t-o-v Dímelo Dímelo ori T-a-t-a-t-òs You don't أن這裡 perdon Mira a ver si Dios te perdona ¿Quieres no Ya no sé si Dios te perdonó En conclusión tú mataste mi ilusión Gracias por ver el video.